Poco a poco los conductores se familiarizan con el funcionamiento de la rotonda ubicada en Avenida Juárez y 19 Sur. Antes de la rehabilitación de esta glorieta, los vehículos que circulaban por la 19 Sur con dirección al Paseo Bravo giraban directamente a la izquierda, pero hoy no. Hoy la glorieta se tiene que utilizar como lo ve en pantalla. De repente hay por ahí algún despistado que se mete en lo que hoy sería el equivalente a un sentido contrario. Le recuerdo a usted que si baja por la 19 Sur, invariablemente, mire, por ejemplo, ese del rojo es un despistado que se metió en sentido contrario con el riesgo de toparse con alguien de frente. A muchos les está pasando esto que está viendo en pantalla. Le recuerdo, y lo dicen los señalamientos, esta rotonda es de un solo sentido. No puede dar vuelta de manera directa hacia la Juárez, es decir, con dirección hacia el Paseo Bravo. Tiene que dar la vuelta en el redondel de esta rotonda.